Solo palmas, solo palmas, arriba mi gente ¡Ay mi campesina! ¿Dónde está Ecuador? ¿Dónde está Franca? ¿Dónde está Franca? ¿Dónde está Quinto? Alujo de una playa cerradita A una linda campesina que se baña Alujo de una playa cerradita A una linda campesina que se baña Ella la ve como con su piel tan linda ¡Qué triste la playa ha quedado! Ella la ve como con su piel tan linda ¡Qué triste la playa ha quedado! ¡Vaya, vaya! ¡Qué triste la playa ha quedado! ¡Eso! Campesina que tanto te quiero Tus amores serán para mí Campesina que tanto te adoro Y te llevo en mi corazón Tus amores serán campesinas Y los lluvres se nos volverán Yo me falto y tanto te quiero, campesina no te olvidaré Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta A lo lejos de una playa se divisa, a una linda campesina que se baña A lo lejos de una playa se divisa, a una linda campesina que se baña Ella la va con un hozón sí vuelve tan linda, qué triste la playa ha quedado Ella la va con un hozón sí vuelve tan linda, qué triste la playa ha quedado Campesina que tanto te quiero, tus amores serán para mí Campesina que tanto te adoro y te llevo en mi corazón Tus amores serán campesina, mis ilusiones que no volverán Y yo de tanto y tanto te quiero, campesina no te olvidaré ¿Dónde estás? ¿Por quién estás? ¿Y qué estás haciendo, mi lindo lindo? Tus amores serán campesina, mis ilusiones que no volverán Y yo de tanto y tanto te quiero, campesina no te olvidaré Yo de tanto y tanto te quiero, campesina no te olvidaré